Polvo y miseria.com Hoy Platicar Un tema Muchas variedades En denominaciones De hablar en lenguas Hola Elias Que tal Ernie, como estas? Si Ernie, aqui estamos para hablar de este tema importante De El hablar en lenguas O Mejor conocida como Glosolalia Lenguas Angelicales Y Bueno, pues Hay muchas denominaciones Principalmente grupos pentecostales Otros llamados carismáticos En fin, denominaciones Que Hacen mucho énfasis En la necesidad de hablar en lenguas Y aun llegan al escandaloso grado De decir Que si no hablas en lenguas Es que no tienes el Espíritu Santo Yo he conocido una persona Que sufrió mucho Por esta No Que sufrió mucho Hasta llorando Que No tenía Espíritu Santo Y sufría Porque no podía hablar En lenguas Y otros Y otros Que hablan Llamamos Jibbereth Como Hablando Y Para parecer que tiene Espíritu Santo Mas realmente Es un confusión Y Pablo habla bien De esta Pablo ataja Toda esta cuestión En primera de Corintios 13 Y deja ahí clarísimo Que de nada sirve hablar en lenguas Inclusive de nada sirve la fe De nada sirve toda la ciencia Si no tenemos amor De nada sirven tampoco las ofrendas Y los diezmos Y aun Si entrego mi vida Al fuego A la hoguera Si no tengo amor Otra vez amor En el sentido altísimo Altísimo es Perdonar El primer distintivo Del amor de Dios O característica Del amor de Dios Es amor de perdón Y si el nos perdonó Tantísimos pecados Pues ahora nosotros También por el Espíritu Santo Estamos Pues No quiero decir La obligación Pero si Hasta cierto punto Si De perdonar De perdonar Ya Pedro le preguntó Al maestro Por nosotros Cuantas veces Debemos perdonar Al hermano A los hermanos Y al prójimo Y Yeshua contesta No te digo siete Sino setenta veces siete Es decir Todos los días Porque si en algo sabemos O somos buenos Es en ofender Los seres humanos Pero también Santiago dice Si alguno no ofende Con su boca Pues es varón perfecto Vaya Que está caminando En camino de perfección El punto es Este asunto De las lenguas Y las únicas dos veces Que vemos este asunto En el Nuevo Testamento Es en Hechos dos En Pentecostés Cuando recibió La iglesia Pues el Espíritu Santo Y aquellos varones Y varonas Aunque no se dice Que había varonas Es evidente Que había mujeres Pues en ese momento Dios proveyó Una unción tal Que una manifestación Del Espíritu Que empezaron a hablar En lenguas de fuego En lenguas extranjeras Porque también había ahí Pues habitantes De todo el mundo Y los discípulos Podían en ese momento Hablar el Evangelio En todas las lenguas Ahora Esto Que me cuentas De un caso Pero sabemos Que son miles Miles de casos De personas Lastimadas Porque Pues llegan a estas iglesias Y Pues empiezan a hacer Este tipo de juicios ¿No? Pues no tienes el Espíritu Santo Porque no hablas en lenguas Y Pues es muy grave Es muy grave Porque en primer lugar El hablar en lenguas ¿De qué sirve? Si además no las entiendes Porque hay muchos Que hablan en lenguas Y Pablo Habla también esta cuestión Pero si no las saben Interpretar O no las entienden Pues de nada sirve Yo Yo he visto también aquí En Unos Acusiones Acusaciones No Ocasiones 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 Y Mucha gente Llega un momento En la iglesia Que Empiezan Todos A Hablar Y El pastor Va Tocando a la gente Y La gente Hablando Y Hay un espíritu Hay algo Fuerte Pasando La pregunta es ¿Qué es esto? Y ¿Qué significa? Que no No entiendo nada O si es algo Personal Que cada persona Entiende Por revelación En este momento O es una energía Que hay videos También así De iglesias Abajo de tierra Gente Cayendo En el piso Y Hablando en lenguas Y hablando en lenguas Y Para mi En los más de los casos De esta imagen Que Que hablas Se trata De un espíritu De engaño Un espíritu De error O sea Un espíritu Del enemigo Completamente Para hacerles creer Que son muy espirituales Y la verdadera espiritualidad No tiene nada Que ver con eso O sea El cuadro ese Que pintas Que es típico De muchas iglesias Aquí En Latinoamérica Y obviamente En Estados Unidos Para mi Es nauseabundo Para mi Es deplorable Porque En ningún momento Es cierto Que Si no hablas en lenguas No tienes el Espíritu Santo Y también es falso Que Hay que hablar en lenguas Porque De que sirve hablar en lenguas Si no entiendes la Biblia De que sirve hablar en lenguas Si no obedeces De que sirve hablar en lenguas Si no amas Si no perdonas Si no haces juicio A la criatura vieja Entonces Estas personas Están pasando por alto Lo más importante Y Pues están dejando Engañar Pues Por el enemigo Y también Pues tenemos que decirlo Por Predicadores Y pastores Que Hacen énfasis en eso Y que quieren impresionar A las personas A las almas Las quieren impactar Pues con este tipo De prácticas Que te digo No estoy diciendo Que no sea posible Hablar en lenguas La Biblia habla De que si es posible Hablar en lenguas Pero la Biblia dice algo más Dice si Hablas en lenguas Pero no tienes amor No sirve para nada Además No se dice En Gálatas 5.22 Que uno de los frutos Del Espíritu Santo Sea hablar en lenguas No está incluido Los frutos es Gozo Paz Paciencia Bondad Benignidad Fe Mansedumbre Dominio propio Temor Y mucho más No se dice Hablar en lenguas Entonces Pues es Es muy delicado Que haya este tipo De predicadores De iglesias Y de pastores Bueno En su propia opinión Que les hagan creer A las personas Que es necesario Hablar en lenguas Como síntoma De tener el Espíritu Santo Esto es absurdo Y es aberrante Lo que importa Es muy parecido A lo que hablábamos Acerca del nombre de Dios ¿Qué es lo importante? ¿Saber el nombre de Dios O tener el Espíritu Santo? Pues tener el Espíritu Santo ¿Verdad? Eso es lo que cuenta Y no perderse En la discusión De cuál es el nombre de Dios Exacto O los setenta y tantos nombres Entonces En este caso Va por ese lado también O sea Otra vez vemos La mano de Satanás Pues presentando Algo Que no es tan importante Como lo más importante Este es un Constante De la parte Del engaño De Poner algo No tan importante Como importante Que pongan Las personas Creer Que son más Espirituales Que son espirituales Porque hablan En lenguas de ángeles Hay un orgullo Y Pues yo tengo Una propia experiencia Antes de mi conversión ¿Quieres que la cuente? Antes de mi conversión Hace muchos años En un viaje de tránsito En Estados Unidos Pues conocí a una Ministra Yo era un mundano Una ministra De una iglesia No voy a decir el nombre En Estados Unidos Y ahí En este grupo Bueno Si digo el nombre Born again Christians Este grupo Denominacional Hacía mucho Énfasis En el don De lenguas Y Esta Ministra Que yo conocí Pues si hablaba Lenguas Y esto y el otro Pero al mismo tiempo Se acostaba Conmigo Entonces Eso no checa Porque un espiritual Sabe que lo más importante O lo más delicado Para Dios Es la fornicación Eso sí que es delicado Y enseguida Bueno La mentira Y en la iglesia apóstata Te hacen creer Que lo más importante Es ya no fumar Ya no tomar Hablar en lenguas Dar ofrendas Dar diezmos Y pues ahí Las regulaciones De la iglesia Entonces Yo no digo esto Para banalorearme Sino simplemente Para que quede claro Que pues si los espirituales Que hablan en lenguas No tienen poder O dominio propio Sobre la fornicación Pues de qué sirve Hablar en lenguas Si sigo siendo Un esclavo del sexo Y esa historia Que cuento La cuento Para que Que sepan O sea Que Más vale Y pues lo más importante Tener el Espíritu Santo El Espíritu de dominio propio Porque Hablar en lenguas Pues Es muy fácil Llegar a creerse Un espiritual Por hablar en lenguas Y pues En el fondo No es más que Espiritualidad satánica Porque el diablo Es también un espíritu Pero de Perversión De engaño Espíritu También De seducción Y en estas iglesias Pues Ahí se ha metido El diablo En este Con este tema De las De la glosolalia O del don de lenguas Y yo Hago un llamado Vayan a 1 Corintios 13 Y vean Lo que por inspiración Dice Pablo De nada sirve Hablar en lenguas Si no tienes El Espíritu Santo Si no tienes amor Ahí no dice El Espíritu Santo Si no tengo amor Pero Es lo mismo O sea El Espíritu Santo Es Espíritu de amor Entonces Hablando de la presión Hablamos Pocas causas Más Yo creo Con esas Ideas Que hablamos Hay Hay mucha conexión Varias personas Y también La parte de presión Sentir que Que tienen que aprender A esta Y hablamos Que No La más importante Es estar En la palabra Estar En oración Con Dios Que Dios Va revelando En cada uno Y No todos Tienen el don O todos Tienen el don No Estos dones Existen Y el Espíritu Santo Los reparte Según su voluntad Y según la medida De su bendita voluntad En cada uno Pero Llegar al grado De decir Que si no Hablamos en lenguas Yo personalmente Tengo 13 años Por su gracia Caminar con Yeshua Y mi vida Ha hablado en lenguas Ni me interesa Bueno Jamás le he dicho Señor Déjame hablar en lenguas O nada 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 Entonces Esto es lo grave Esto es lo grave De pensar Que este es el criterio Tener Tener Y lastima a las personas Que pongan diferencias Pongan otra vez Gente más espiritual Que otros Y no sienten Parte de la iglesia Entonces Pues es esto Es que vayan Directamente a la Biblia Y salgan de esas iglesias En donde se habla De esta manera Y que empiezan Y presiones Y juicios Y empiezan a conocer a Dios Pues directamente Por Dios ¿Verdad? Porque aquí Quien revela a Dios Es Dios mismo Ningún pastorcillo Ningún Presbitero O sumo sacerdote O sacerdote Yo no creo en nada de esto Pero estos se hacen llamar Pues nos puede enseñar la Biblia Porque también Yeshua Se lo dijo a Pedro Bienaventurados Porque no se los revela Carne en mi sangre Sino mi padre Y esto no nada más a Pedro A todos Esto es Vía un encuentro personal Con Dios Y ya después Dios va a situar A los creyentes En su cuerpo En su cuerpo Es decir En congregaciones Correctas Hechas y levantadas Por Dios No congregaciones Levantadas por humanos Sino Las verdaderas congregaciones O la verdadera congregación Dios la levanta Dios la hace Dios la soporta Vaya La cuida La riega Todo Entonces La gente también Tiene que entender Que hay una iglesia falsa Y no lo saben Creen que todo es lo mismo Y Dios Dios no Es muy clara No es confusión No, no Dios no es un Dios De confusión Sino Todo lo contrario Entonces Cualquiera que se sienta Lastimado Por estas iglesias O por cualquier otra razón Hay gente que ha entrado En iglesias Y tiene miedo De esta cosa Porque es un poquito Un poquito raro Si llegas a una iglesia Y empieza esta cosa Y no entiende nada Y Pablo dijo Y cualquiera que llegue A una iglesia Y escuche a todos Hablar en lenguas Y no sepan Explicarlas Pues van a decir Que están locos Y yo diría lo mismo O sea Hay que hablar Con palabra entendible Y dejar de impresionar A los demás Con la ropa Con hablar en lenguas Con la presencia física Y toda esta basura Terminó Gracias Es polimiseria Dot com